Ok, después de sucesiones vamos a continuar con el tema ahora de series. En este caso lo que vamos a hacer es sumar una sucesión, es decir, sumar una lista de números. Por eso es que tenemos que vamos a escribir, o perdón, tenemos que vamos a sumar, aquí está la notación de sucesión, ¿se acuerdan? Y aquí está, miren, sumamos a 1 con a 2 con a 3 hasta a n y le seguimos, sobre todo si es al infinito. Una serie infinita es aquel cuyo límite es superior, ahí está la notación sigma que vimos muy al principio del curso, ¿se acuerdan? Dice que va hasta infinito y empieza en 1, ¿verdad? Nuestro subíndice, digamos, es n. Como casi siempre empieza en 1 y casi siempre va a infinito, es muy común dejar, o es bueno, se acostumbra, ¿no? No es que sea muy común, pero se acostumbra en algunas ocasiones, no escribir ni el límite inferior ni el superior. Se supone que va, o se presupone que va de 1 a infinito. Como un ejemplo, podemos tener la suma de los números, así, del 1 más 2 más 4 más 5, hasta n por n más 1 entre n. Ese sería el resultado de la suma, ¿ok? De esos números, entonces vamos a ponerle aquí un igual, ¿ok? Y eso, cuando n tiene infinito, pues es un infinito también, ¿ok? Por otro lado, aquí vamos a hacer una corrección. Si yo... Espérame tantito. No, estoy bien, estoy bien. Ah, ya, ya vi, ya, ya, ya vi que hice, que hice mal aquí. Espérame, espérame, espérame. Es que... Aquí tenía, aquí no lo copié completo, espérame. Si yo tengo un medio, más un cuarto, más un octavo, más un dieciséisavo, entonces se pueden dar cuenta que estos números son 1 entre 2 a la n, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, si yo quiero hacer la suma, espérame tantito, déjenme, bajo esto de aquí para que tengamos espacio. Eso no tengo que borrar. Y select. Entonces, si yo hago las... Voy haciendo las sumas parciales, bueno, pues un medio, pues es un medio, ¿no? Pero un medio más un cuarto son tres cuartos. Luego, tres cuartos más un octavo son siete octavos. Luego, siete octavos más un dieciséisavo son quince dieciséisavos. Y así sucesivamente. Ustedes se pueden dar cuenta que el resultado de esa suma sería 1 menos abajo 2 a la n, otra vez. 1. Siempre, si ustedes revisan estos numeritos que están aquí, nos faltaría 1 dividido entre el denominador para llegar a la unidad. Por eso es que la formulita es esta. ¿Sale? ¿Sale? Y bueno, y además, esto va a tender... Aquí le borro, perdón. Esto va a tender a 1 cuando n tiene infinito. ¿Sale? Bueno, la pregunta que vamos a contestar en algún momento más adelante es ¿por qué no? Cuando nosotros vamos sumando los números a eso se le llama s de n. Fíjense cómo no llegamos a infinito. Cortamos hasta un cierto valor que puede ser 8, 10, 15, así. n aquí no llegó a infinito. Lo truncamos. Por eso se llama s n. ¿Sale? Ahora, ese n lo podemos expresar como una lista, así como una sucesión. Esta sería una sucesión, por ejemplo. Aquí llegamos hasta el cuarto valor porque tenemos, si se dan cuenta, solo cuatro números, ¿no? Pues llegamos hasta n cuarta. Lo mismo... Bueno, cuando esa suma es convergente como en el ejemplo B y el límite cuando uno tiene infinito de la suma es un número que pertenece a los reales, se dice que la suma converge. La suma infinita nos da un valor numérico y eso es la suma de la serie. ¿Sale? La suma finita, es decir, yo la paro en algún lugar, se llama s n. La suma infinita no tiene ya subíndice. Esa es la suma de todos los números hasta el infinito. Si eso es un número que existe, se llama suma de la serie. ¿Ok? Es una propiedad que, bueno, en algún momento les podría ser útil. Veamos esto cómo se traduce el cristiano con un ejemplo que es una cosa que se llama, bueno, un tipo de serie que se llama la serie geométrica. Estas series se distinguen porque en algunas ocasiones cuando las escribimos se pueden ver así. Todas tienen un número constante que es la y cada uno de los términos va teniendo su base, bueno, todos tienen la base r, inclusive este, aquí iría una r a la cero, y ese exponente va aumentando, va aumentando en una unidad, no en este caso, cero, uno, dos, uno, dos, tres, así hasta llegar a n menos uno. ¿Ok? Bueno, y además sigue, ¿no? Porque es infinita. Obviamente la base no puede ser cero, sino pues esto no tiene sentido. Hay toda una en su libro de texto, en el Thomas o en el calculus, en el Stuart, perdón, bueno, los dos se llaman calculus, el de Thomas y el de Stuart, y si buscan serie geométrica viene la demostración de lo que les voy a decir ahorita. Viene la demostración de que esta serie diverge cuando r es mayor o igual que uno y que cuando es el valor absoluto de r, perdón, y que cuando r valor absoluto es menor que uno, la serie converge. A esto de checar el valor de la absoluto de r para ver si diverge o converge se le llama una prueba de convergencia. cuando converge entonces puedo sacar la suma de la serie geométrica que es infinita. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Esta serie infinita está expresada término a término. 5 menos 10 tercios más 20 novenos menos 40 entre 27. ¿Cómo sé que es geométrica? Bueno, ahorita sé que es geométrica porque no he visto ningún otro tipo de serie, ¿sale? ¿Cómo se resuelve? Vamos a presuponer que esto es a porque es el primer término de la serie, ¿ya vieron? Y voy a presuponer o voy a suponer que el segundo es a r. ¿Ok? Si yo divido el primer término, perdón, el segundo entre el primero, pues me debe dar r, ¿no? Entonces, hagámoslo. Dividamos menos 10 tercios entre 5. Esto es menos 10 entre 15 o menos 2 tercios. ¿Ok? Bueno, estoy suponiendo todo, ¿eh? Ahorita supuse que a es el primero y el segundo término, 10 tercios, es a r. Para ver que sea geométrica, voy a, siguiendo con mis suposiciones, voy a tomar la que es 5, voy a tomar la r que es 2 quintos, digo 2 tercios, menos 2 tercios y esto me da, me da, me da, me da, a lo voy a elevar al cuadrado, perdón, y me va a dar 5 por 4 sobre 9, ¿no? O sea, se 20 novenos, esto va a ser a r cuadrada, todo esto es suposiciones, vamos a ver si esa suposición coincide con este término, el tercero, el tercero, miren, a r cuadrada, a r, perdón, a r cuadrada, y sí, entonces, yo digo si es geométrica, porque mi suposición que yo hice de a y de r, cuando yo calculo a r cuadrada, sí coincide con la verdadera a r cuadrada, que es esto, entonces, si es geométrica, entonces, ahora, hago la prueba de la convergencia, es decir, tomo el valor absoluto de r, que son 2 tercios, ¿verdad? y me pregunto, ¿es esto menor a 1? y la respuesta es sí, por lo tanto, converge, y entonces, como converge, puedo sacar la suma, la suma va a ser a, donde a está aquí, 5 entre 1 menos r, recuerden que esto de aquí es r, con todo y signo, ¿eh? menos 2 tercios, 5 entre 1 más 2 tercios, 5 entre 5 tercios, está para que vean su ley del sándwich, esto es igual a 3, entonces, la suma es 3 y obviamente converge, entonces, es un ejemplo de una serie geométrica, una serie infinita, es decir, una lista de números infinita que está siendo sumada, que en este caso, se suma, resta, suma, resta, se llama alternante, porque pues alterna, ¿no? los signos, no necesariamente tiene que ser, para ser alternante tiene que ir así exactamente, más, menos, más, menos, puede ser más, menos, menos, más, menos, menos, o combinaciones, ¿no? Pero en este caso fue convergente, ¿ok? Y tenemos el valor que es 3, hagamos otro, otro geométrico, entonces, es el que está ahí, el método que yo les di, vamos a hacer el negro, se basa en tener la serie expandida, entonces, vamos a expandirla, hay un método, hay una forma de hacerlo sin expandir, pero es como muy algebraico, y la verdad es que creo que se les va a hacer más complicado, entonces, dejámoslo así, con la recetita que les di ahorita, vamos a hacer la recetita, entonces sería, con n igual a 1, sería 2 al cuadrado por 3 a la 0, ¿no? Más n igual a 2, 2 a la cuarta, 3 a la menos 1, ¿no? Más n igual a 3, 2 a la 6, 2 por 3, 6, por 3 a la menos 2, más n cuarta, 2 a la 8, 3 a la menos 3, y ya la dejamos ahí, ¿no? Ok, esto va a ser igual, entonces, a 2 al cuadrado, más 2 a la cuarta entre 3, 3, Dios mío, que da igual lo horrible, pero bueno, más 2 a la sexta entre 3 al cuadrado, no desarrolle, no tiene caso, más 2 a la octava entre 3 al cubo más, ¿verdad? Y bueno, lo que hace rato dijimos, ¿no? Este es a, este es a r, por lo tanto, r va a ser igual a 2 a la cuarta, entre 3, entre a, que es lo mismo que multiplicar por el recíproco de eso, no se hace, se va, se va y se convierte en 2, 2 al cuadrado sobre 3, y entonces, a r cuadrada debería ser 2 al cuadrado, este, más este al cuadrado, 2 al cuadrado, espérense, 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado, o sea, se hace 2, 2 por 2, 4, más 2, 6, entre 3 al cuadrado, y la pregunta del millón es, ¿es este término igual a este término? Sí, por lo tanto, es geométrica. Entonces, segunda pregunta del millón, es r, valor absoluto, 2 al cuadrado, entre 3, valor absoluto, menor a 1, son 4 tercios, no, por lo tanto, diverge, y al ser divergente, no se calcula la suma, porque es divergente, y es la respuesta, diverge, ya, se acabó, ¿ok? El criterio, de convergencia, divergencia, de comparar, r, con 1, bueno, menor que 1, mayor o igual que 1, solo aplica para las geométricas, por eso hay que identificar, primero, que sea geométrica, con lo de a, a r, y a r cuadrado, ¿ok? Vamos a ver un tercer ejemplo, que es utilizar series geométricas para escribir el número 2.317 periódico, o sea, de 3, 2.317, 17, 17, así, ad infinitum, lo vamos a escribir como fracciones usando series, entonces, para esto, vamos a escribirlo como una serie de sumas, 2.3 más 17 milésimas, pero en vez de escribirlo como milésimas, así como mil, es escribirlo como 10 al cubo, ¿sale? Más, voy a escribir ese número, digo, para que lo vean con más claridad, 17 entre 15, 5 ceros, ¿verdad? Sería 10 a la 5, luego este serían, 7 posiciones, ¿no? Creo que ya se dieron cuenta del patrón, ¿no? 17, 10 a la 9, y así sucesivamente, ahora, vamos a suponer, que esto es A, esto es AR, y esto sería la AR cuadrada, ¿no? que vamos a probar, entonces digo, AR entre A, pues es 17, entre 2.3 por 10 al cubo, eso sería R, ¿no? Ahí no simplifica nada, luego, esto lo tengo que elevar al cuadrado, y multiplicarlo por A, pues hace 2.3 que es A, por 17 al cuadrado, entre 2.3 al cuadrado, por 10 a la sexta, y si ustedes comparan, este con este, como que no se parecen a lo más mínimo, ¿no? Entonces, lo primero que podrían pensar es que, eso no es una serie geométrica, pero, sí lo es, en parte, en parte porque el 2.3, no forma parte de la serie geométrica, entonces, voy a borrar, lo que vamos a hacer, es, utilizando otro color rojo, vamos a decir, esto no, es decir, que esto sea A, AR, y este va a ser el AR cuadrado, ¿sale? Entonces, a ver, otra vez, AR entre A, 17 entre 10 quintos, y para dividir entre A, es lo mismo que multiplicar por el recíproco, por 10 al cubo, perdón, entre 17, simplificamos, y me queda 1 entre 10 al cuadrado, eso sería R, luego AR cuadrada, sería 17, 10 al cubo, sería AR cuadrado, esa es la A, nada más, por 1 entre 10 al cuadrado, al cuadrado, 17 entre 10, 2 por 2, 4, más 3 son 7, ¿es esto igual a esto? Sí, entonces es geométrica, y por lo tanto, puedo hacer la prueba de convergencia, 1 entre 10 al cuadrado, valor absoluto, es menor a 1, sí, por lo tanto, converge, y su suma, va a ser, A, 17 entre 10 al cubo, entre 1 menos, R, que es 1 entre 10 al cuadrado, ¿ok? bueno, este, esto es, 17 entre 1000, entre 99 entre 100, simplificamos, y nos da 17, entre 9, 90, y, ya tenemos, el equivalente, de todo esto, como una serie geométrica, que es este de aquí, 17 entre 9, 90, que es lo que nos falta, terminarlo, este primer término, el que dejamos fuera de la serie, 2.3, es 23 décimos, y le sumamos, el 17, entre 9, 90, y, pasamos nuestros quebraditos, y nos da 11, 47, entre, entre, ¿qué te pasa tú? Pinta, 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 ¿qué te ocurre? Lo hemos vuelto loco, ya, entre 4, 95, ¿sale? Entonces, eh, este es otro, esta es otra serie geométrica, disfrazada de un problema distinto, ¿no? Finalmente. Bien, eh, vamos a hacer este ejemplo 4, este ejemplo, no es una serie geométrica, ok, entonces les voy a ahorrar el, hacer todo lo que haya que hacer, eh, si ustedes la desarrollaran, y sustituyesen, y hicieran toda la prueba, les saldría que no es geométrica, ¿sale? Perdón, estoy tomando un poquito de café. Entonces, ¿qué es? Bueno, imagínense que la n es una x, eh, yo espero que, se acuerden de hace unas semanas, que vieron, o cuando lo hayan visto, si es que este video lo ven en el futuro, que esto, si fueran x, y no tuvieran la sumatoria, y lo quisieran integrar, sería fracciones parciales. Entonces, lo que van a hacer, es descomponer, esto, en fracciones parciales. entonces, eso es muy fácil, ¿verdad? 1 entre, qx, es igual a, 1 entre n, que 1, a entre, quince, a entre, n, más, p, entre, n más 1, ¿se acuerdan? Entonces, hay que resolverlo, se resuelve, súper fácil, eh, multiplicamos por, qx, y nos queda, 1 es igual a, n más 1, más, bn, utilizamos, de aquí, que n es igual a 0, utilizamos de aquí, que n es igual a menos 1. Entonces, 1 es igual a, a por 1, más 0, y aquí, 1 es igual a, 0, menos b. Y pues ya está, por lo tanto, a es igual a 1, y b, es igual a, menos 1. ¿De acuerdo? Ya, rápido. Entonces, esta sumatoria, o serie, se puede expresar, de la siguiente forma, como, 1 entre n, que es a, menos 1 entre n, menos 1. como, como dos series. ¿Ok? Ahora sí, vamos a desarrollarla. Entonces, vamos a comenzar. Comenzamos con n, igual a 1. Vamos a poner aquí, una rayita. Un poco choca, no importa. 1 entre 1, menos, menos, ah, perdón, disculpenme, es este, aquí es más 1, perdón, no estoy copiando, Entre, perdón, 1 entre 1, menos 1, 1 entre 2. Más, porque es una sumatoria, n igual a 2. 1 entre 2, menos, 1 entre 3, 1 medio, menos 1 tercio. Más, 1 tercio, menos 1 cuarto. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que lleguemos a los siguientes términos. Bueno, no hasta, vamos a seguirle, ¿no? El, 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 el término este, y el término anterior. Este sería, n menos 1, porque es, 1 antes, ¿no? Que es más 1, 2 menos 1, y este sería, 1 entre n. Sí, este de aquí, es idéntico al de acá. Y este, es muy importante que lo revisen. Fíjense cómo aquí, le resto 1 para que sea el previo. Fíjense cómo, a este, le resto 1, es decir, n más 1, menos 1, pues es n, para que sea el previo. Y, vamos a simplificar. Quiero que vean cómo, aquí hay un menos 1 medio, que se suma con 1 medio, se va. Quiero que vean, cómo aquí, el 1 tercio, se va con el 1 tercio. Y así sucesivamente va a pasar, el 1, el primer 1, este, no tiene con quién cancelarse. Bien. Quiero que observen cómo inclusive aquí, se cancela. ¿Quién es el que nos, este 1 cuarto, se cancelaría con este? Entonces, los únicos términos que nos quedan, obviamente aquí, no lo puse, perdón, pero ahorita lo corrijo. esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, por favor, límite cuando n tiende a infinito, de lo que sobró, 1, menos que el primer término, menos el último, entre comillas, ¿verdad? Sabemos que no es el último, es más bien, la expresión que simboliza. Y le sacamos el límite. Esto es un límite de los que ya sabemos sacar desde el cálculo diferencial, y sabemos que el segundo término se hace 0, entonces esto es 1. 1 menos 0, ¿verdad? O sea, se hace 1. Como ese límite existe, esta serie converge. ¿Sale? A esto que acabamos de hacer se le llama serie telescópica. Se le llama así porque antes había unos telescopios que estaban en el siglo XVIII, no sé, que uno como que los cerraba y los tomaba uno de los extremos y los abría. Y luego los podíamos cerrar y abrir y cerrar y abría. De tal forma que las lentes estuvieran, se pudieran separar más y tuviese uno así la forma de ver más lejos. Entonces aquí si se dan cuenta lo que yo hice fue tomar el término o tomar el término inicial y lo abrí, lo hice muy largo, como si fuera esos telescopios de antaño, pues se llama serie telescópica. Bueno, son términos, ya saben, tiempos atrás. No es la única, hay como 8000 series telescópicas, sino no hay un número fijo de series telescópicas, así como no hay un número fijo de fracciones que puedan hacerse de fracciones parciales. ¿Sale? Algunas eran convergentes, otras divergentes. Hay que hacer la expansión de fracciones parciales, hacer la sustitución, la cancelación y ver qué da. Y el límite final, entonces en este caso fue una convergente y que sumó uno además. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de otra serie que se llama una serie armónica. Es uno entre n. Entonces vamos a hacer la primer suma, es decir, cuando n vale uno. Pues es uno, uno entre uno es uno. Vamos a hacer la de la segunda, que sería uno entre uno, más uno entre dos. Me va a brincar y voy a hacer la uno entre, la de uno entre, perdón, la de n4. Sería uno entre uno, más uno entre dos, más uno entre tres, más uno entre cuatro. ¿Sale? Y la voy a comparar con la siguiente. Uno entre uno, más uno entre dos, más uno entre cuatro, más uno entre cuatro. Noten que la única diferencia está en este término y en este término. Yo sé que un tercio es mayor que un cuarto. Todos los demás términos son iguales, excepto esos que están marcados con la flecha. Un tercio es .3333 y el otro es .25. Entonces, esto que está aquí marcado es cierto. Voy a encerrar estos entre paréntesis. ¿Ok? Bueno. También sé que esto es igual a uno más dos medios. ¿Ok? Porque un cuarto más un cuarto pues es un medio, ¿no? Y un medio más un medio son dos medios. ¿Por qué lo escribe así? Ah, ahorita van a ver por qué. Luego me voy a brincar hasta la suma con ocho términos. Me va a quedar uno más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo. Y voy a decir que es más grande que un uno más un medio más un cuarto más un cuarto ¿Ok? Más un octavo más un octavo más un octavo más un octavo ¿Ok? Ya vimos la justificación para el un tercio y un cuarto que están en el paréntesis está exactamente arriba y para lo que acabo de encerrar en paréntesis azules pues es lo mismo un quinto es mayor que un octavo el igual que un sexto y un séptimo son mayores que un octavo por eso es que esta comparación se cumple además lo del lado derecho es uno más tres medios esto te habíamos quedado que lo que está en paréntesis rojos es un medio y cuatro octavos pues es un medio ¿verdad? Ya no lo voy a hacer porque ya es como mucho escribir pero ese 16 siguiendo esta lógica vean la lógica uno más cero medios uno más un medio ¿se vieron? uno más dos medios uno más tres medios aquí sería uno más cuatro medios ese treinta y dos sería uno más cinco medios ese sesenta y cuatro sería uno más seis medios ¿por qué estoy escogiendo no ese uno, dos, tres, cuatro sino potencias de dos? ¿cuál es la relación? bueno quiero que vean que dos a la cero es uno dos a la uno es dos este uno es el subíndice de aquí este dos es el subíndice de acá dos a la dos es cuatro cuatro es el de aquí dos al cubo es ocho este tres ¿verdad? y este ocho está acá dos a la cuarta es dieciséis dieciséis está aquí dos a la quinta es treinta y dos treinta y dos está acá dos a la sexta es igual a sesenta y cuatro sesenta y cuatro está aquí bueno todo esto que acabo de hacer es para poder demostrar que bueno perdón aquí el igual no es por completo cierto ¿verdad? es que es en este de aquí que es mayor todo esto es para demostrar que s a la dos n donde este es n este 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 y este es mayor que uno a la n medios ¿ok? y yo sé que este de aquí cuando n tiende a infinito esto tiende también a infinito ¿sale? y por lo tanto si este de aquí de la derecha tiende a infinito pues este que es mayor también tiende a infinito y por lo tanto diverge entonces la serie armónica que está aquí libre ¿ok? esa demostración es una demostración ustedes cuando vean uno entre n deben saber que libere punto ¿sale? solo se los demostré de un modo muy este es como entretenido espero que se les haga muy bien bueno hay una forma de saber cuando una serie es divergente se llama la prueba de la divergencia dice si yo tengo pues una expresión y yo le saco el límite cuando no tiene infinito y ese límite me da que no existe o que no es cero entonces yo sé que diverge ¿sale? repito yo le saco el límite a una expresión y esa de una serie me refiero y ese límite no existe o es cero entonces la serie diverge mucho cuidado si el límite cuando n tiende infinito de a n les da l esa se le existe entonces puede ser divergente o convergente ¿sale? no sé solo sé que cuando me da cero perdón que cuando no me da cero a ver espérense tantito ya aquí dije una burrada espérense espérense aquí es lo que yo no quería decir borren eso de acá bueno de sus mentes otra vez si el límite no existe o es cero entonces diverge punto ¿sale? pero si el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a cero entonces puede ser que sea divergente todavía o puede ser convergente ¿ok? repito si da cero no sé qué onda con la serie ¿sale? si no tengo ni idea eso es bien importante que lo tengan en mente no sé ¿sale? entonces puede ser que diverja o converja su sumatorio claro si no da cero entonces ahí sí ya estoy seguro que diverge bueno esto esta prueba de la divergencia junto con esta propiedad que es la clásica de que saco la constante de que puedo separar en sumas y restas me va a ayudar a resolver problemas por ejemplo esta este de aquí un problema muy sencillo tengo dos series las separo en dos y además tengo una constante entonces saco la constante me queda tres sumatoria de n igual a uno hasta infinito de uno entre n por n más uno más sumatoria de uno entre dos n de n es igual a uno hasta infinito esta la acabo de hacer es la telescópica que hicimos hace rato telescópica como no tengo ni idea cuánto vale me regreso estaba aquí no estaba aquí nos dio uno es igualita ¿verdad? uno entre n por n más uno nos da uno y converge entonces esta ya sé que da uno y converge ¿ok? entonces escribo tres por uno más ahora esta de aquí ¿qué puedo yo decir? vamos a hacer la prueba de la divergencia límite cuando n tiende a infinito de uno entre dos n ¿ok? ¿qué me da? pues es esto tiende a uno entre infinito esto me da cero entonces no sé si diverge o converge de hecho tampoco de esta miren de esta voy a ponerlo para acá el límite cuando n tiene infinito de uno entre n por n más uno es igual uno entre términos dominantes n cuadrada o sea se tiende a cero no sé si diverge o converge tuve que hacer la prueba en las pantallas anteriores para llegar a que era telescópica que converge a uno como no sé qué es y no es armónica o sea solo sé que hay geométricas ¿no? entonces vamos a ver si es geométrica entonces vamos a hacer la prueba de la que fue a raya que fue más chueca bueno ya olviden vamos a sustituir uno entre dos a la uno más uno entre dos a la dos más uno entre dos a la tres más uno entre dos a la cuatro a la otra a a a a a r a r a r entre r es uno entre dos cuadrado dos entre uno ¿no? se van esto es r entonces a por r cuadrada uno entre dos al cubo ¿es esto igual a esto? sí por lo tanto es geométrica criterio de la convergencia ¿valor absoluto de un medio es menor a uno? sí por lo tanto converge la suma es a entre uno menos r o sea c es un medio entre un medio es uno entonces le sumo uno y la respuesta es cuatro de la suma total y claro converge y ya ok entonces este vamos a dejar aquí y en otro video hacemos ejercicios ok bueno más ejercicio chau y chau